A la defensiva, cuando vamos a ver parte de este resumen, que desde las primeras entradas se empezó a escribir la historia de este segundo compromiso, de este segundo de la Serie del Rey, aquí en este estadio de la Revolución. Van Mitter colgaba el cero, pero Camacho, el venezolano, se metía en problemas, y con el imparable de Escarra, y con el imparable de Nevares, le llegaban las dos primeras carreras a cuesta, y con ello ya iba perdiendo desde muy temprano el partido el equipo de Puebla. Así es, los algodoneros fueron contundentes durante el primer episodio, par de ocasiones para pisar el Pentágono, pero eso no sería todo, pues en la segunda entrada duplicarían esa productividad. Cuatro carreras anotaron, explotando a Joymer Camacho, que lo sacaron a palos, y de esta manera tomaron una ventaja ya considerable de seis por cero, Armando, que de por sí era buena, y todavía se iba a hacer mayúscula durante el siguiente episodio. Vemos el batazo de Nick Torres, que se combina con un error ahí en el jardín central por parte de Leo Germán, y de esta manera, pues el equipo guinda, dándole mucha alegría y mucha satisfacción a sus aficionados, le daban la bienvenida al primer revista con este doblete de parte de Jonathan Villar, se anotaba una más en los Spikes de Torres, y ahí la cosa ya estaba seis a cero. Bueno, por si fuera poco, lo que ocurrió en la segunda entrada, venía el tercer capítulo, un tercer capítulo que arrancaba con el pasaporte a Flores, y luego venía Albert Lara con ese imparable al izquierdo, el doblete del Conejo Robles por todo Jardín de la Derecha, allá se complicaba Leo Germán, llegaba a la chocolatera Flores, y bueno, pues seguía, seguía la mata dando, porque Albert, el señor Córdoba conectaba su imparable al central. El látigo zurdo, recibió otro más de Nick Torres, por todo Jardín Izquierdo, la pelota hacia lo profundo, y eso mandaba otra más a la chocolatera. El batazo profundo de Escarra hacia Jardín Central, llevaba hacia el plato a JJ Muno, con una de las carreras, bueno, ya era una ventaja de doce carreras. Una ventaja de doce carreras por cero, porque pues estos guindas hoy salieron inspirados con la bajada. Sí, salió, pero aceitadita la ofensiva del equipo del Unión Laguna, y solamente respondieron los pericos con este cuadrangular de Chris Carter, fue el único daño que lograron hacerle a Joe Van Meter, que lanzó buen juego, a pesar de que tuvo un inicio titubeante, se le llenó a la casa con un out, pero sacó el cero, y caminó hasta la quinta entrada, solamente le hizo daño aquí Carter, pero Nick Torres se desquitaría con este cuadrangular por todo el Jardín Izquierdo, para dejar cifras definitivas, salvando, o bueno, al menos para Laguna, porque luego entraron en acción los relevistas bastante bien. Bueno, pues ahí el trabajo de los relevistas, y luego el trabajo de Josh Corrales, que venía para recetar ese chocolatote, y luego recibía ese roletazo por la segunda, que bien trabajaba Albert Lara para el segundo tercio, se anotaba una carrera por parte del equipo de los pericos, este lanzamiento wild, que no puede contener el señor Flores, se anotaba Ortiz, y luego ese roletazo hacia el campo corto, que trabajaba bien el chamaco Campoy, el rifloso para primera 6-3 la vía, y se acababa el partido. Señoras y señores,